Mi representante está viendo eso, yo estoy concentrado en jugar y hacer las cosas bien. ¿Has conversado con él? No, no tengo la oportunidad de conversar, ya que está ahí viaje. ¿Pero te gusta la idea de ir al fútbol animal? Sí, a cualquiera le gusta la idea de emigrar. Bien, bien, tranquilo, con un poco de ansiedad de meter un gol, pero tranquilo. Este fin de semana demostramos que estamos para grandes cosas. ¿Tú ya te sientes preparado para emigrar? ¿Sientes que la procesera fuera? Yo siento que si la puedo hacer, no, pero todavía tengo que contratar con Allianz y voy a seguir dando lo mejor.